Yo también lloré cuando debía llorar Sin saber que la vida solo me quería ayudar Yo también lastimé a quien no supe valorar Yo también soñé cuando debía soñar Siempre uno es lo primero cabe recordar Yo también canté cuando debía actuar Frente a los que me quisieran escuchar Lloré, lastimé, soñé, canté Y entre todas esas emociones En ti pensé Yo también esperé cuando debía esperar Ahora duermo mucho menos pero sueño mucho más Yo también dudé cuando debía avanzar Yo también olvidé cuando debía olvidar Los recuerdos son las huellas que he dejado atrás Yo también amé y no he dejado de amar Los motivos por los que no puedo continuar Esperé, dudé, olvidé y amé Y entre todas esas emociones Pensé, viajé, perdoné y cambié Y besé, besé, me armé, tomé y calculé Terminé, comencé, caminé y desperté Y entre todas esas emociones Y entre todas esas emociones En ti pensé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!